Hoy celebramos la solemnidad de todos los santos. La solemnidad de todos los santos es una festividad en que la Iglesia Católica honra a quienes viviendo la fe, la esperanza y la caridad han alcanzado la gloria de Cristo. Esta fiesta nos recuerda que estamos llamados a vivirlas bienaventuradas y a construir el reino de Dios con justicia, verdad y fraternidad. Más allá de los santos canonizados, el Papa Francisco nos invita a ver la santidad en las personas que viven cotidianamente el Evangelio. Nos recuerda que la santidad es un camino compartido en comunidad donde nadie se salva solo. Desde sus orígenes en el siglo IV, las iglesias comenzaron a conmemorar a los mártires. Esta fiesta ha crecido en significado. Fue establecida el 1 de noviembre por el Papa Gregory III en el siglo IX para honrar a todos los santos, conocidos y desconocidos, recordándonos que estamos llamados a transformar el mundo en comunidad con la fuerza del Evangelio. Gracias por ver el video.